Bienvenidos a este primer video de varios que vamos a dedicarle al penúltimo capítulo del manga Attack on Titan. Advertencia, claramente contiene muchos spoilers del capítulo, por lo tanto si únicamente sigues el anime, este video contiene bastantes spoilers. Y si no lo has leído o si te quieres guardar la sorpresa para leerlo en inglés o en español, aún no se encuentra disponible, pero si ya sabes más o menos, si ya leíste, si te gusta spoilearte, en este video vamos a analizar y platicar un poco, pero no es un análisis a fondo, lo vamos a comentarlo superficialmente y vamos a platicar de ciertos datos interesantes que te pueden servir para leer el capítulo. Así que, dicho todo esto, arrancamos con los datos que te pueden servir si no has leído el capítulo antes de que lo abandones por spoilers, ¿ok? Este capítulo tiene un momento súper fuerte que se conecta con la ova de los Gears. Entonces, esta ova de Chicas Perdidas tiene un manga que tiene el mismo nombre, pero fue adaptado con una parte específica de Mikasa en la cual se enfrenta a la idea de la muerte de Eren. Acá se explora el cómo Mikasa pues iba a perder a Eren cuando era devorado, pero también por la maldición de Ymir. Entonces, para Mikasa representaba una idea muy fuerte el llegar a despedirse de Eren en algún punto de la trama, y de hecho todo el significado artístico de esa ova giraba en torno a esa idea. También nos enseñaba un universo alterno de la serie. Estos universos alternos son una manera muy artística y se llama de enseñarnos el avance de los personajes, ¿ok? En este universo alterno se enseñaba qué camino hubiese seguido Mikasa de no haber sido secuestrada y sus padres asesinados. Se enseña el cómo ella iba a tener una personalidad bastante diferente a la que termina desarrollando por su poder Ackerman, todo este poder despertado que se explica durante el transcurso de la historia. Entonces, en este universo alterno, Issa llama Conectalos Ackerman con estas líneas diferentes de tiempo. Aparentemente la historia se podría cambiar o ramificar como las ramas de un árbol. Ahora, no es la primera vez que vemos este universo alterno. Ya hay videos en el canal, pero para aquellos que no lo recuerden, no es la primera vez que Issa llama hace un universo alterno. En el volumen especial de Answers se compilan las ilustraciones del universo alterno en el cual Historia es una porrista, Reiner es un jugador de fútbol y demás. Issa llama creó todo una narrativa pequeña con los personajes como si vivieran en el mundo actual. Y con la tecnología que hay hoy día, colocándolos en castas escolares. Connie, el pelón. Entonces, este universo alterno no era del todo canon, o al menos era una especie de simple suposición hasta el manga 120. En el manga 120, cuando Eren toca a Zik y activa la coordenada, acá en esta pequeña viñeta, luego pongo la ilustración para que vean. Acá se enseña o es la primera conexión que existe con este universo alterno. Y en este capítulo, nuevamente vemos una dimensión alterna creada por Mikasa. Solo que en esta, veremos una ramificación de Eren. Ahora sí, pasamos a la parte con spoilers. Ya hablando directamente del contenido del capítulo. Advertido, pongo intro. Y si te lo quieres saltar, ahora sí ya puedes saltártelo. Vamos allá. ¡Vamos allá! Bueno, la verdad es que creo que a todos nos dejó totalmente sorprendidos escuchar cómo finalmente ocurre el beso entre Mikasa y Eren. Solo que de una manera muy triste y más como una despedida, ya que Mikasa por fin se despide de Eren. Como si hubiese sido una premonición de lo que ocurre al principio, a ti dos mil años después, Eren sueña con ese hasta pronto Eren que por fin Mikasa le dice antes de darle un beso. Esto es interesante. Hay muchas cosas que analizar, pero superficialmente está claro que se enseña un universo alterno en el cual Eren está separado de la entidad del titán de ataque, del titán fundador y del titán martillo y del retumbar. En este universo alterno principalmente Eren no seguiría el plan del retumbar de la tierra, por lo tanto, digamos que tendría más libre albedrío y dentro de su libre albedrío habría escogido tener una vida o pasar sus últimos años con Mikasa. Ella tiene esta visión de un universo alterno, real o no, podría ser simplemente una visión, pero también podría existir en una dimensión aparte como esta ova de los Gears que explora el que hubiera pasado si, ya que Mikasa Ackerman cambia totalmente a raíz de despertar su poder Ackerman. Por lo tanto, este universo alterno sería una ramificación igual de válida de lo que ocurriría con Eren. Ahora, las caras y el artístico de Eren de este capítulo. Mikasa se termina despidiendo en esta dimensión de la cabeza de Eren, pero que se ve de esta forma. El Eren de las primeras temporadas, el Eren que ella recuerda. El Eren antes de tomar la mano de historia y poder spoilearse todo Shingeki no Kyojin y ver que iba a activar el retumbar por fin. Por lo tanto, este es el Eren antes de cambiar y acceder al retumbar. Uy, se le quitó la mano de hecho, que miedo eh. Bueno, ese es el Eren antes de acceder al retumbar. Ahora, vemos como Mikasa se despide de la cabeza de Eren que parece una fusión de él y su poder titánico. Como si de alguna forma la esencia del titán de ataque del Shingeki no Kyojin que recibe el nombre de la serie se hubiese fusionado con la esencia o la materia de Eren. Por lo tanto, Mikasa se estaría despidiendo de Eren como su compañero, como su hermano, como... Mikasa en el manga 123 se preguntaba que hubiese ocurrido si existía una ramificación en el cual ella confesaba tener estos sentimientos románticos con Eren en este momento y aceptaba o le decía que tenía un interés por él. Para Mikasa hubiese ocurrido todo, todo lo contrario al retumbar. Eren hubiese abandonado todo únicamente por ella. Por lo tanto, Mikasa tenía razón cuando se preguntaba esto del manga 123. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese aceptado o hubiese intentado indagar en la parte romántica o tener una relación con Eren? Aparentemente Mikasa siempre había querido o sí veía a Eren como su amor, como... Bueno, difícil de explicar, pero creo que el beso lo dice todo y una imagen dice más que mil palabras, ¿vale? La Emir sonríe al ver a Eren y Mikasa besarse como si fuese una conexión con ella observando a una pareja casarse en el manga de The Ti dos mil años antes. Es por eso que me parece todo como muy conectado porque claramente es el Eren despertando en el árbol cuando sueña con Mikasa despidiéndose del principio del manga y esto mismo. Ahora, otra imagen que se hace alusión es a la que vamos a ver el próximo mes. La del final de la historia que es un hombre cargando a un bebé, solo que ahora vemos a Mikasa y Eren abrazados, recreando esta misma... Otra vez se le quitó la mano. Recreando esta misma escena, ¿vale? Entonces los vemos abrazándose como si fuese un final alterno o algo ya muy cercano al final, ellos abrazándose y recreando la escena de Eres Libre. Acá se enseña la primera conexión con la viñeta final, con cómo va a cerrar o va a terminar la historia de Ise Llama, que es con este momento. Ahora está claro que ese fue el ahuevo chismecito del capítulo y del resto ya necesitamos traducción, entenderlo bien y tal, pero vamos a platicar rápidamente de los datos que tenemos. Ahora, creo que estamos, yo estoy impresionadísimo con el arte del colosal Eren, que es una combinación del Eren final con un titán colosal, o sea, es una combinación increíble. El diseño está pasadísimo, que se enfrenta contra Reiner y de verdad ha sido increíble el diseño, todo el ambiente y se llama creado para este final. Y también cómo se enseña la alucigenia muy conectada con el titán bestia, ya que también se muestra cómo funciona o funcionaría el camino. Ya que el plot del final fue que Zeke transformó a los eldianos en titanes, a Pixis, a Nile, a todos, y entre ellos Falco, que terminó heredando el poder titánico de Porco Galeard, y ahora es el halcón Falco Volador, el héroe shonen de esta historia. Entonces también se enseña un poco acerca de esta parte, de cómo funciona el camino del titán bestia. Ahora, esto es todo lo que podemos hablar ya sin meter la pata, porque no se ha ni traducido al inglés, únicamente es para hablar de todo lo que ya sabemos y, wow, ha sido impresionante. Te espero muy pronto, suscríbete y todo lo que va a estar saliendo te vas a entrar enseguida, ¿vale? Suscríbete, porque sí, vamos a estar subiendo apenas salga.